El Nuestra.online Plataforma Moodle de la Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Aunque en este momento no vamos a trabajar con la redacción de textos teatrales Le voy a dejar estas dos laminitas por acá Es la primera que habla del concepto de texto teatral Que dice que puede ser escrito en prosa o en verso Generalmente se escribe en forma de diálogo Lo que significa que la historia se va a conocer por medio de lo que dicen los personajes Y en la lámina anterior hablaremos cómo se elabora un guión teatral Características muy breves pero con la información que realmente se necesita Cuando nosotros vamos como espectadores a recrearnos con una obra de teatro Se dan estos tres momentos Aunque el espectador no se da cuenta Los actores deben respetar Y son la presentación, el clima y el desenlace La presentación es la acción inicial Que permite que el espectador se haga una idea Sobre cuál es la situación conflictiva que se va a vivir en el teatro Luego viene el clímax Que constituye el punto culminante Al que se llega a través de diferentes momentos de tensión Que mantiene viva el interés del espectador Es así como esos momentos de nudo que se vive dentro de la obra de teatro Que uno que está de espectador Dice, será que se va a resolver de esta manera Se va a resolver de la otra manera Estos son esos puntos de tensión Que el objetivo de ellos es mantener vivo al espectador Y el desenlace Que es el momento en que se da algún tipo de final al conflicto Es el final de la obra Puede ser feliz, triste o inesperado Como ya le había mencionado Que las obras de teatro Son creadas para ser representadas ante un público Pero en el momento que nosotros nos detenimos a leerla Previo a la representación No podemos dar cuenta que existen tres partes fundamentales El acto, que es la división de la obra Que encierra las acciones parciales y complejas Es decir, el acto principal de la obra Acto intermedio o acto final Están los cuadros Que son los que nosotros podemos Cuando estamos leyendo una obra de teatro Podemos determinar Qué es lo que va a indicar Lo que el autor debe hacer Si va a utilizar alguna escenografía Si va a realizar algún gesto Alguna expresión Y las escenas Que son las que determinan La entrada y salida de los personajes Pedro salió Pedro entró Pedro se sentó Ese tipo de acotaciones Que aparecen dentro de los textos teatrales Y en esta lámina tan colorida Les voy a presentar los elementos del teatro Lo primero que debemos tener consciente Es dónde vamos a realizar nuestra obra de teatro Una vez tengamos el lugar acorde Tenemos que pensar en la escenografía Que es la decoración de nuestro espacio Muy importante Que ese espacio Tenga una iluminación natural O artificial Si nuestros actores No tienen un tono de voz Acorde al espacio Importante colocar sonido Que va a permitir Que se expanda la voz Y que todos Los espectadores Puedan escuchar Sin ninguna dificultad Estos actores Deben tener Un vestuario Y maquillaje Acorde Al personaje Que se les asignó Muy importante Dentro de nuestro escenario Contar con la utilería necesaria Que va a tener también Un punto de representación Dentro de nuestra obra de teatro No podemos dejar a un lado Nuestro director Que es la persona Que nos va a guiar A los actores Para que nuestra obra Quede Como se planteó De un primer momento Y no menos importante El público O la audiencia Que va a ir a vernos En nuestra obra Dramatizada El Nuestra Punto Online ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos! Gracias.